como están espero y se encuentren muy bien y bueno como pueden ver en el título de hoy y recuerden que yo les dije también que los martes y los viernes van a ser lo que son reseñas de los productos más que nada lo hago estos días nada más porque no las quiero castrar todos los días con reseñas siento que no se me hace bien o por ejemplo si yo vería este canal no me gustaría algo que fuera todo de reseñas quiero que sea variado para que no se me aburran y bueno la mayoría ganó lo que fueron las bases de maquillaje y fueron éstas primero voy a hacer la reseña de estas cuatro bases vean estas son de quejel javive y bueno tenemos esta primera base que es en el tono arena como pueden ver tiene un tono perdón aquí que me rayó emilí tiene un tono como rosado tiene bastante bastante tono éste no lo voy a usar obviamente porque no es mi tono pero ustedes lo pueden ver ahí luego luego tiene bastante lo que es un subtono rosadito así que éste es en el tono arena este es en el tono natural medio éste tiene hacer como amarillita como pero te deja ese acabado blanco ya saben o sea es clarito este es un tono esto le va más que más que nada a chicas que son blanquitas este es en el tono natural light eso también tiene un subtono rosadito vean no sé si ustedes alcancen a ver tiene este subtono rosadito que obviamente a nosotros como el subtono amarillo obviamente estas bases no nos van a quedar por el tono y por último dejo la que yo estoy utilizando que es en el tono canela este tono me quedó más o menos a mi tono no me quedó ni tan blanca ni tan oscura así que quedó medio y la verdad es que me está utilizando bastante y ustedes van a ver yo he visto bastante y les voy a ser sinceras he visto bastante bastantes bastantes reseñas de estas bases de chicas que no les gusta ok es muy importante chicas que no se avacen a un solo a un solo vídeo porque puede variar por el tipo de piel por la aplicación y todo eso así que yo les invito a que vean diferentes reseñas no solamente se queden estancada con una por ejemplo dices y de esta chica porque la llevo siguiendo mil mil años no sé y este y dice que no pues no la compró no chicas es que ya por ejemplo tiene puede tener la piel seca y este y no le quede la base una base bastante bastante por ejemplo una base de larga duración puede ser seca y no le puede quedar obviamente por su tipo de piel y bueno vamos a ver que éste dice que es de que el habib es maquillaje en líquido tiene 38 gramos y pues si no te dice otra cosa aquí y bueno ya saben ustedes los ingredientes que tienen cada base y todo eso el modo de empleo aplica una pequeña cantidad sobre el rostro y extienda extienda con una esponja ok si nota alguna irritación suspenda su uso y todo eso que y es todo lo que viene en la parte de atrás no te dice que ni para qué tipo de piel es así que no dice para qué tipo de piel es no te dice si es para piel grasa ni para piel seca media a la hora de aplicarlo tiene una hora como a cremita huele rico ustedes saben que a mí no me molestan los dolores de las bases de esta manera mi rostro y todo por el estilo voy a estar utilizando ustedes saben que yo utilizo para difuminar mis bases el agua de rosas o ya sea la otra agua de glicerina ustedes vieron que me mandaron primers y todos los como estos pero quiero acabar mi primer rostro para poder abrir los demás y voy a estar mojando mi esponja yo utilizo estas ya saben y vamos a empezar a difuminar lo que es la base ya me aplique lo que es la base de maquillaje como pueden ver ustedes esta es una capa nada más como pueden ver y también tengan en cuenta esto yo no tengo demasiadas imperfecciones y tengo algunas manchitas por acá vean y si me descubrió si me descubrió ustedes pueden ver en el vídeo no me van a dejar engañar la final por el estilo si me cubrió obviamente obviamente perdón esta base no te va de una cobertura alta en ningún momento te dice que es una cobertura alta y otra cosa aquí les va lo que yo pienso de esta base yo siento que si tú eres la que apenas te vas a empezar a maquillar y todo eso esta base te ve perfecta porque no te deja una cobertura súper alta y que te va a cubrir mil granitos nada por el estilo pero si te va a dar un acabado más natural y todo esto muchas chicas ya estaban estaban diciendo en sus vídeos que se les estanca como que en sus por todo eso a mí no se me estancó absolutamente nada no sé si fue por la aplicación mojeles no lo sé por alguna extraña son a mí no se me no se me estanca el producto y es lo que me gustó yo siempre tengo tenía muchas muchas ganas de probar esta base porque quería ver si realmente dejaba esa apariencia como rara en el rostro así de que voy a aplicar otra base otra otra capa de maquillaje para ver si llegamos a tener un poquito más de cobertura o simplemente te va a quedar de esta manera porque no es una cobertura alta y como pueden ver la base es algo densa no es líquida 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 o sea que podríamos tener un poquito más de cobertura ok chicas ya es la segunda capa de la base de maquillaje de quejera javive y bueno como pueden ver muchas muchas chicas este dicen que si se les estancaba en estas áreas de acá por ejemplo de los de las de los bordecitos perdón yo no creo que se me estanque o no sé si no veo bien bueno es así se me marcó un poquito pueden ver aquí si se me marcó un poquito pero de lo demás no se me marca absolutamente nada no sé no sé por qué será que les digo no tenemos la misma piel no tenemos lo mismo y pues obviamente no se me ve como en las chicas que tenían en sus vídeos de hecho yo nada más utilizo una capa y ya con eso termino no me pongo dos demás ustedes que ya que ustedes vean más en la base de maquillaje pero ustedes ya se quedan con la última palabra chicas la verdad ustedes saben que yo doy mi opinión y no porque ellos me hayan mandado los productos sé que tengo que estar diciendo que todo funciona ni nada por el estilo claro que no esto lleva a mi opinión personal y a mis gustos también cabe mencionar que también chicas no les gustaron mucho esta base pero a mí me encantó a mí sí me gustó y también se van a dar cuenta porque porque lo voy a estar utilizando en mis vídeos y no lo utilizo en mis vídeos significa que no me gustó pero yo lo voy a estar utilizando mucho en mis vídeos porque me encanta cómo se ve de una cobertura súper ligera que esto más que nada diría a chicas adolescentes pero ahí va otra cosa también si tú estás por ejemplo aquí como donde yo vivo hace demasiado demasiado calor no te va a servir esta base porque prácticamente se te va a derretir les digo que no te dice en ningún momento que esta base te va a durar ni 24 horas ni que es de alta de alta duración ni nada por el estilo ni de que te da una cobertura súper súper como que perfecta la piel no claro que no esto es más que nada te va como una apariencia de que no se te vea la carita tan demacrada por ejemplo si tú eres apenas una chica que vas a empezar con una base de maquillaje y económica te va a servir bastante esto aunque si te vas a sentir como que bastante acaloradas y en estos climas y vas a sentir que se te derrite tu base de maquillaje pero si te a ti no te molesta o no quisieras tanta cobertura que quieres que tu carita se te vea pues ligerita pero que se te vea un poquito que no se te noten las imperfecciones esta base te va a ir perfecta yo lo utilizo todos los días por ejemplo cuando quiero una cobertura ni alta ni nada porque por ejemplo si me voy con una de visu visu si te llega a cubrir muchísimo más que esta base pero yo lo utilizaría más que nada en el diario o cuando hago vídeos que ustedes quisieran un maquillaje más ligero me iría con esta base y si me gustó a mí si me gustó bastante y sellándola con el polvo de Maybelline me encantó otra cosa lo que si no me gustó mucho son la gama de tonos que tienen no sé si sean todos estos pero ustedes pueden darse cuenta la gama de tonos por ejemplo este es muy blanco obviamente para mi tipo de piel no iría muy bien pero podríamos utilizar como un pequeño iluminador iluminando estaría de acá como es claro nos serviría bastante pero obviamente a estos dos tonos no les daría uso porque ya vieron el tono cabe mencionar que son tonos muy rosados y no pues obviamente estos no iría no los he abierto bueno si los abrí ustedes para que no lo he usado así que ustedes déjenme saber o alguna chica que tengan algunos subtonos rosados estas le irían perfecto pero pues si amigas esta es mi opinión con esta base de maquillaje voy a terminarme de hacer lo que es las cejas y todo eso para después hacer otra reseñita aprovechar de que mi hija está dormida pero sí y la brocha como pueden ver está súper suavecita me encantó para que te apliques polvos sueltos polvos así ya compactos la verdad es que está súper súper bien me encanta súper suavecita así que me voy a seguir haciendo mi rostro para que ustedes ya vean el resultado de la base ya se termine de lo que es arreglarlo un poquitito para que no me vean así como que toda la cara nada más de pura base y bueno les vuelvo a repetir así es como se me ve mi base de maquillaje en mi rostro ustedes recuerden que yo soy de piel grasa así de que no espero como que me dure 24 horas ni nada por el estudio y como les vuelvo a repetir en ningún momento dice que te durará eso la base de maquillaje pero vamos a ver cuántas horas me llega a durar y también pues obviamente con el calor y todo eso yo siento que se me va a derretir un poquito más rápido estos son los tonos que tiene la marca bueno estos son los tonos que me hicieron llegar a mí yo no sé realmente si son más tonos estos son los tonos que llegan a ser un poquito más claritos y que llegaran a tener no el tono o no es un tono rosa y estos son los otros tonos ok vean aquí de esta manera las basecitas de maquillaje otra cosa amigas que les vuelvo a repetir y repetir no me cansaré de repetirlos no porque estas personas me hayan mandado los productos siempre van a ser mis opiniones en sí buenas puede haber unos productos que realmente no me gusten y otra cosita si ustedes llegaran a adquirir esta base pruébenla pruébenla de diferentes maneras diferentes aplicaciones no la recomiendo mucho con brocha yo no la he aplicado con brocha pero no sé ya me acostumbré tanto a las esponjitas y yo vean utilizo estas esponjitas básicas que las puedes encontrar en 5 pesos 10 pesos no lo sé no pasan de eso y con esta me la apliqué y estoy utilizando mi agüita de rosas favorita ya saben y pues sí estos son la mi reseña espero les haya gustado bastante esta fue la primera reseña que hago de estos productos vean son de la de ahora sí que de la línea de sus bases de maquillaje de que es el javibe espero les haya gustado muchísimo recuerden que les quiero muchísimo y verán muchas muchas reseñas más ustedes ya quedan ya quedan su opinión vean les voy a pasar otra vez para que ustedes vean la base de maquillaje vean vean si me llegó a dar a mi tono de piel y la verdad es que yo si me enamoré de esta base de maquillaje no sé por alguna extraña razón a aquellas chicas no les gustaron pero a mí me encantó esta base de maquillaje y pues sí la verán en mis próximos videos no tengan duda de que la voy a estar seguir usando y ustedes se darán cuenta y verán que realmente me gusta otra cosa luego me preguntan mucho las chicas que que labial traigo a veces se quedan con esa dudita de que labial traigo y les voy a enseñar es de Kylie el clon ustedes saben que estaba rifando uno y pues sí me encanta este tono está muy muy bonito y pues sí amigas espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos hasta el próximo video bye